¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Y lo principal, 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 que os estéis cuidando mucho, mucho, mucho. Porque la cosa se está poniendo un poquito fea. Bueno, vamos a empezar con este vídeo que, como os dije en el vídeo anterior, os iba a enseñar otro pedido de accesorios y de herramientas del punto de cruz de la web Urbes Deals. ¿Veis? Por ahí está apareciendo. Y como siempre os digo, tendréis justo aquí debajo del título, en la cajita de información, el enlace directo a la web y los enlaces directos a todos los productos que os voy a enseñar. La verdad es que me ha encantado. Bueno, incluso me han sorprendido dos de ellos. Mirad. Bueno, lo primero que os voy a enseñar son estos organizadores tanto de hilo como de agujas. La verdad es que, bueno, ya sabéis que yo mis organizadores de agujas son caseros. Y, bueno, pues he visto a muchas chicas que teníais de este estilo y dije, pues voy a probar. Ya sabéis que yo soy todoterreno, que a mí me gusta probarlo todo. Y entonces, bueno, pues pedí uno de cada color, que la verdad que tienen un tamaño muy, muy bueno. Tiene para... Y eso, pues para 30 colores diferentes. Os voy a abrir este. Y la verdad que es que está muy, muy, muy bien. Perdonad por el ruido. Bueno, mirad. Trae cuatro plaquitas de repuesto, tanto por delante como por detrás. Pero para seguir utilizándolas, yo las voy a marcar siempre con bolifrición. Que ya sabéis que luego pasamos la plancha y se va con el calor. Y mirad. ¿Veis? Aquí se colocaría la hebra del hilo y se pasaría, bueno, pues por aquí. Y aquí, aquí o aquí, podemos pinchar la aguja. La verdad que está fenomenal. Me ha gustado mucho. Es muy bonito. Lo tenéis, creo que aparte de este color, creo que de estos dos colores, creo que lo tenéis en algún color, en algún color más. Y la verdad que estaba muy, muy bien de precio. Bueno, con esto los organizadores. Luego, una de las cosas que me ha sorprendido mucho, pero me ha sorprendido sobre todo por la calidad. Mirad. Es un bastidor de madera, pero esta madera está completamente, completamente pulida. Y cuando lo abrí, digo, vaya, digo, ¡qué calidad más buena! Además, tiene un buen tornillito para que no tengamos problemas a la hora. Mirad, ¿veis? Mirad. O lo acerco bien. Está todo, 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 todo pulido. Y el tornillo que trae, me gusta mucho. Se le ve consistente. ¿Veis? Mirad. A mí me ha gustado mucho. Este también lo tenéis de varios tamaños. Y la verdad que está muy, muy, muy bien. Ya os digo que me ha gustado mucho, me ha sorprendido, me ha sorprendido gratamente la calidad del aro. Además, aprieta, mirad, aprieta súper bien. Y la verdad que es muy, muy bien. Luego también pedí, yo tengo, yo tengo Cuesnap, pero los Cuesnap que tengo son, a ver, bastante grandecitos. Y pues había visto que muchas de vosotras también utilizáis un Cuesnap pequeño. Me parece que, bueno, a ver, yo he pedido el más pequeño, bueno, yo creo que es el más pequeñito, que es el de 20x20, para así, para hacer proyectos pequeñitos, para meter en la bolsa de proyectos. Creo que va muy bien esta medida. Y mirad, ¿veis? La verdad que estos, yo normalmente los que suelo comprar son estos, los de la etiqueta verde, porque para mí, para mi gusto, son de la etiqueta verde. De mejor calidad. Y bueno, si tenéis otros de otras medidas, sabéis que se pueden combinar con los otros. Los podemos hacer más estrechos, más largos. Los tubos se combinan con los otros de las otras, de las otras medidas. De todas formas, de estos, también tenéis más medidas en la web. Y mirad, os lo voy a montar, para que veáis cómo es de grande. Tiene una medida que está muy, muy, muy bien. A mí me gusta mucho. A ver, así. Mirad. ¿Veis? Tiene sus cuatro tensores. Que aprietan súper bien. Y ya os digo, de 20 por 20. Que es una medida que está, pues eso, pues fenomenal. Porque es verdad que este bastidor, con estas medidas, lo metemos en una bolsita de proyectos. Y nos lo llevamos a cualquier sitio. Bueno, pues eso, este bastidor. Y lo que también me ha súper, súper, súper encantado. Que creo que a vosotras también os puede gustar mucho. Y perdonad por el ruido. Mirad, mirad, mirad. Y vosotras diréis. ¿Pero y eso qué es? Bueno, pues esto es un bolso de proyectos. Mirad, os lo voy a sacar. Está como acolchadito. Tiene, mirad, ¿veis? Yo creo que este, si que le cae una mancha, pasándole un trapito húmedo se va. Incluso se puede meter todo entero en la lavadora. Porque no trae nada por ningún sitio que sea cartón, ni base, ni nada. Y mirad, a ver, ¿cómo os pongo? A ver, un momentito, que os voy a retirar para atrás. Bueno, mirad. Tiene un bolsillo exterior. Y, bueno, dos asas. Y por dentro tiene una super capacidad. No solo para llevar proyectos de punto de cruz. Aquí podemos llevar ganchillo, punto, de todo. Mirad, para que os hagáis una idea. A ver, por aquí tengo algún kit. Y... Mirad. Coge. Fenomenal. Nos lo colgamos. Y listo. Esperaros, que os voy a retirar hacia atrás para que lo veáis bien. Bueno, pues mirad. ¿Veis? La verdad es que está super bien. A ver si lo veis. Mirad. Es un bolso que tiene muchísima capacidad. Ya os digo. Tanto para... Para el punto, que los ovillos ocupan más espacio que un proyecto de punto de cruz. Vamos, podemos llevar todo. Caja con hilos de todo. A mí me ha encantado. Y tenéis... Tenéis varios modelos. Está este... Bueno, varios modelos en tamaño. Y tenéis otro modelo de estampado. Que el fondo creo que era como un azul turquesa así clarito. Pero a mí me gustaban más los lunares. Y... Y bueno, por eso pedí... Pedí esta. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que bordéis mucho, 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 mucho. Y que seáis muy, muy, muy felices. Adiós.